Mmm... que lo más probable es que sí. Me agradaría mucho. No hay nada entre medias del camino. Ok. Tarda menos de lo que he pensado en crecer. Y para la paja puedo ir aquí, ¿no? Aquí habrá paja, supongo. ¿Eh? ¿Eso de ahí? Supongo. No. Es trigo. Vamos. Tigo, que si vengo aquí... A esto lo voy a ir multiplicando esperando 24 horas y ya está. No hay drama. No sé por qué se podrá plantar regolio, ¿no? No. 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 No me gusta. ¿Cuánto tarda en crecer un cultivo? ¿Alguno lo sabe? ¿Qué necesitas? Yo soy tu espada y tu escudo. Muy bien, señor. Ah, bien. Le tenía echado el ojo a una. Veré si aún sigue a la venta. Ah, vale. Debes es... Vale, 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 vale. Hasta la próxima. Larga vida, Zane. Desde luego. ¿Qué habías pensado? ¿Qué habías pensado? Abriré bien los ojos por si veo alguna buena vaca que comprar. ¿Necesitas alguna cosa más? Desde luego. ¿Qué habías pensado? Me ocuparé enseguida. ¿Necesitas alguna cosa más? Desde luego. ¿Qué habías pensado? ¿Necesitas alguna cosa más? Hasta la vista. O sea, si yo espero 24 horas, pero aquí dentro... Hostia, a menudo cambio ha dado la casa, ¿no? ¿Qué habías pensado? ¿Qué habías pensado? Decoración. Ese momento en el que te estás robando a ti mismo, ¿sabes? No. Eh, pero ya que estoy... Espero 24. Bueno, vamos a probar... Bueno, vamos a probar... A ver si con 12... No. Shit. Vale. No entiendo por qué te deja Plantar más de uno Si En caso de que pongas más de uno Se pierden, ¿no? Gracias Gracias Bueno Ahí he tenido un misclick Que flipas Todo esto va a ser trigo Es útil No Pero me Pero queda bonito Vale En cuanto lleguemos Por la mañana En teoría Ya podremos hacer todo En teoría ¿Vale? No No En teoría No No ¿Necesitas algo? Es un honor verte de... Muy bien, señor Buenos días Yo no he hecho una... Yo he hecho una pa' moler ¿Dónde está? Pues sí que te lo... Te pilla todo, eh Sí que... Sí que te lo quita, eh Todo, eh Sí que te lo quita Por lo menos que haga bulto. De hecho, acabo de caer de que lo que más me renta... Es hacer crecer esto. Espérate. Una hoquita. A la derecha de la puerta. Estoy aquí. A la derecha. O te refieres mirando a la puerta. Entonces, sería aquí la derecha. A la derecha. Ok. ¿Se lootea automáticamente? O sea, espérate. ¿Me estás diciendo que si yo espero aquí dentro durante días... En plan, así, cada 24 horas voy a tener un repertorio de cosas? ¿O cómo funciona? Exactamente. No. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Todo? ¿Todo? ¿No? ¡No! A ver. Vale, si, va, va, van dejando cosas, constantemente. Vale, si, va. ¿Dónde cojones estaba la pava esta? Vale, vale, vale. Nada gente, tenemos casa. Vale. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!